Buenas tardes, la verdad que contentos. Es el quinto año que acompañamos el inicio de clases de la Escuela de Música Municipal. Creo que este año o un año más va a batir récord de inscripción, hay más de 950 alumnos. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque sabemos que son estudiantes, jóvenes, que no solamente están aprendiendo una educación de primer nivel, sino que están contenidos, están acá. Y estando acá sabemos que están tranquilos porque, más allá de todo lo que sabemos de la banda, de los profesores, del trabajo educativo, musical y artístico que hay acá, sabemos que, y esto no se aprende en ninguna facultad, en ninguna escuela, sabemos que además de formar músicos, se forman personas, se forman seres humanos. Y eso me parece que tiene un valor agregado y nos hace a los que tenemos una responsabilidad institucional, que hoy estamos nosotros, mañana habrá otro y ojalá que lo haga mejor que nosotros, pero mientras estemos nosotros sentimos la responsabilidad de apoyarla a la Escuela de Música, a los profesores y a todos los alumnos. Así que contentos, contentos de estar acá y contentos que nos acompañen. Ana, patriarca, inspectora jefa distrital, el staff municipal, César, Cristina, y por supuesto el acompañamiento de Bagley, que está acompañando hace un tiempo, está acompañando las iniciativas de la banda y tienen proyectado para este año hacer un trabajo conjunto, así que les agradecemos que estén acá con nosotros. Pero bueno, es Andrés el que tiene que contar un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Bueno, Andrés, me vas a contar entonces algunos objetivos para este año y bueno, vayan nuestras felicitaciones por el hermoso trabajo que realizan. Bueno, objetivos es, vamos a repetir lo del año pasado, que es bastante, estamos contentos, felices, nos hemos preparado todo el verano, acondicionando el edificio, técnicamente poniéndolo con elementos como micrófonos, parlantes, instrumentos, reparando para que, bueno, largar un año realmente como esperábamos, que está sucediendo con una matrícula que no quiero decir el número todavía hasta la semana que viene, pero que va a ser superadora del año pasado por la cantidad de gente que ya ha venido, ya está inscripta. Nos falta solamente que vuelvan los que están del año anterior, que no han venido porque saben que están en la institución, entonces cuando se vuelvan a ser reinscriban, sabremos el número exacto. Contento, felices, nosotros nos encanta el trabajo que hacemos y nos encanta estar con los chicos, con los profes de acá, yo digo siempre, son unos genios. Siempre contamos, además, no estamos nunca solos, sino que contamos ya con Camilo, ya lo hemos dicho 20 veces, Camilo, ahora Ana también, por suerte que la tenemos acá de este lado, a Cristina, a César, bueno, y acá la gente de Bagley que siempre está con nosotros y nos acompaña. Felices en cuanto a esto y contentos en lo que va a ocurrir porque tenemos más horas cátedra este año, más alumnos, hemos reacomodado los horarios de tal manera, más horarios, incluso se va a dar clases los días domingo también, sábado y domingo, entonces para poder captar toda esa matrícula que tenemos en este momento. Y contentos porque además cada agrupación, en este momento hay 13 grandes agrupaciones, cada una con casi 50 alumnos, desde la Big Band, la orquesta de tango, dos orquestas sinfónicas, tres coros, algo impensado hace años atrás, además de las clases que toman acá los chicos. Entonces, para nosotros es un gran mundo en el que nos encanta vivir y esperamos que a todos les pase lo mismo, digamos, ¿no? Que así sea. Bueno, como representante de la empresa Bagley, siempre apostando y teniendo en cuenta mucho la cultura, la educación, sabemos que siempre están muy presentes, bueno, y en este caso no es la excepción. Bueno, sí, lo que vos terminás de decir, la cultura, la educación, la educación que empieza, que tiene mucho esta institución, que empieza con la niñez, que le abre la puerta a la niñez, y con un gran propósito que tiene que ver con valores que son relacionados con la música que expresan, con el crecimiento de las personas, y esto, bueno, como empresa también es nuestro objetivo. Si bien tiene muchas plantas en el país esta empresa, pero bueno, también nuestra función es como ciudadanos que vivimos en esta localidad integrarnos a esta comunidad, y una manera que vemos muy buena de integrarnos es hacer algo en conjunto, todavía no sabemos qué, pero bueno, algo va a salir, porque sinceramente si tuviera, la verdad no vine preparado para decir mucho, pero lo que sí hay aquí es un manantial de muy buenos gestos, de muy buenas ideas, de muy buen corazón, de sentimiento, de compromiso, y bueno, esto hace que realmente uno se sume como empresa y se sume como ciudadano. Así que bueno, esperemos, esperemos que, y así lo vamos a hacer, hacer algo en conjunto, para también darle más empuje de lo que tiene, aunque quizás sea una gotita o un granito de arena, pero lo vale. Pero por otro lado también con un beneficio, creo que apoyar este tipo de instituciones hace grande otras instituciones y nos hace grande a las personas y a los ciudadanos que compartimos estas cosas. Gracias. 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 Gracias.